Escapa Canilla, escapa toda barca ¡Uy Dios! ¡Uy Dios! Esto es brutal Esto es la casa desviadada del hombre No, pero lo tiene que expulsar también, Julio estaba amonestado El jugador que acaba de impactar en Canilla, que cayéndose Y después de sortear dos patadones impresionantes Se tropezó con un tercero Y ahí está, y está bien, es el que marcaba Maradona El número cuatro Massing